¿Se imaginan despertar después de 10 meses en un mundo muy diferente al que conocías? Con una pandemia que se ha cobrado millones de vidas por un virus que ha cambiado radicalmente nuestros hábitos y la forma de relacionarnos y no saber nada. Es lo que le ha ocurrido a un joven británico de 19 años. Poco antes de que se impusiera la alerta sanitaria por el coronavirus, fue atropellado por un coche en la localidad inglesa de Barton y su vida cambió desde ese momento. Lo que le provocó la lesión que sufrió, que fue una lesión cerebral traumática grave, por lo que desde entonces ha estado en coma. Ahora, casi un año después y tras superar dos veces el COVID, ha despertado del coma y se recupera poco a poco de las lesiones. Ahora Joseph puede oírnos. Sabemos que puede oírnos porque responde a pequeñas órdenes. De momento no puede hablar y la única forma de ver a su familia es a través de una pantalla porque no puede recibir visitas en el hospital por las restricciones sanitarias. Joseph se ha despertado y no tiene a nadie de sus seres queridos alrededor. Todo es desconocido para Joseph. No sé dónde ni cómo podemos explicarle a Joseph el mundo en el que ha despertado. Y seguirá siéndolo. Su familia quiere esperar a reunirse con él en persona para contarle cómo en pleno siglo XXI una enfermedad ha cambiado el pulso de la sociedad en menos de un año. ¡Gracias!